Continuamos en esta edición especial de verano junto a Marta Goyeneix, directora de Pre-PAP. Bueno, conociendo, decíamos, todo el trabajo que se vino haciendo a lo largo del año. Vamos a ver, bueno, a conocer un poquito los productos, Marta, qué es lo que trajiste para mostrar un poquito a la teleaudiencia que está, bueno, seguramente atenta y que seguramente si no fue todavía Pre-PAP, después de ver esto, no hay forma de no ir. Y sí, que conozcan. Y bueno, acá traje, bueno, esta faja, que esta faja fue preseleccionada a nivel nacional para el concurso UNESCO de excelencia, la certificación de excelencia de UNESCO 2016, participó entre, con 56 piezas más de todo el país y fue seleccionada entre 18 piezas. Ah, bueno, ¿podemos abrirla un poquito? Sí, esta faja la tejió Jessica. A ver si, para que la tome bien la cámara. La abrimos así. Es una faja de tejido tradicional. Es hermosa. La tejió Jessica Aro y la lana está hilada, porque estas se hacen con lana hilada extra fina y el hilado es de la señora Marta Rodríguez y de Maribel Acuña, que son las artesanas que hilan el hilado extra fino. Después, bueno, esta es una chalina que hizo, ay, Selena Ampuero, también con tintes naturales. No, pero aparte, bueno, a través de la pantalla obviamente no van a verla, a sentir la textura. Pero es extremadamente suave. Por ahí, claro, uno la ve y dice, ah, por ahí es dura. No, es una suavidad que no se puede creer. Es la lana, ¿viste? Hermoso. Esa también está toda teñida con tintes naturales y la tejió Selena Ampuero, que es tejedora siempre. Ella teje en prepap. Esta también, este es un caminero que tejió Jessica. ¿Cuál es el uso de este caminero? Estos son decorativos. Vos podés ponerlo en un sillón, sobre una mesa. Son decorativos. Este también, Jessica, bueno, tremenda tejedora. Ella ganó premio también acá en La Rural, un primer premio del concurso de ponchos. Esta es una cartera de fieltro, una artesana de Puerto Santa Cruz. Después, esta es una bufanda que la tejió Arira Maldonado, que es de las más antiguas tejedoras, ya de las primeras tejedoras de prepap. Ella es casi la única. Bueno, y Olga Vidal, que hace todo el tema siempre de escudos con la técnica de nudo, son las que van quedando y algunas hilanderas que van quedando de la vieja época de prepap. Esta es una chalina de fieltro también que la hizo Graciela Cejas. Esto es lo que la técnica de coprín, que es este estampado. Estoy enamorada, la vi Graciela, me enamoré. De tintes naturales. Me enamoré de eso. Tremenda. Eso es maravilloso. Y esa es una alfombra que es la técnica de nudos, que la hizo Susana, 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 no me sale el apellido de Susana, me quiero morir. Digo, es tan linda que no da ni para pisarla, ni para tirarla al piso, es una maravilla. Yo me fijo porque acá está el certificado, vos discúlpame, pero me fijo. Susana, no me sale el apellido de Susana Raingo. Susana Raingo, bien. Susana Raingo hace todo el trabajo de nudos. Y también otra cosa que incorporamos, bueno, este año cambiamos los certificados, rediseñamos el certificado y el certificado atrás es un certificado de autenticidad que lleva un número, eso va todo, se anota todo en libros, ¿viste? Desde el principio, PREPAP trabajó con certificado de autenticidad. Claro, porque antes tenían una especie de, déjame verla, era en otro color. Era como un librito, era otro color. Claro, era otro color, cambió el color también. Cambió el color, cambió el diseño y también agregamos atrás, o también atrás ahora está, porque antes solamente estaba el nombre del artesano que tejía, que terminaba, o sea, el producto terminado. Ahora también lleva el nombre de la hilandera y el nombre de la artesana que tiñe. Y todas las prendas que van con tintes naturales también llevan esta etiqueta del INTA, que es un trabajo que hicimos durante 2015-2016 con el INTA, con tintes naturales de plantas nativas. Atrás son todas las 17 especies que ya probamos y la prenda lleva marcado, entonces vos sabés qué especie se usó. Ah, ya tiene ahí tildado él. Claro, y si es una nueva especie que incorporamos o que estamos probando, la escribimos. Pero bueno, cada prenda sale con esa etiqueta y vos sabés quién tejió, en el caso del tejido, ¿no? Quién tejió, quién tiñó, quién hilo y qué especie se usó para teniendo. Marta, me llama la atención esto, el fieltro, ¿qué es el fieltro? El fieltro es el vellón de la lana que se trabaja ya lavada y teñido y se va trabajando así como por paños, se va abriendo el vellón y van trabajando y van cruzando y después se hace el diseño que uno quiere, se trabaja sobre el pluribole que es el plastiquito que hace ruiditos y después con agua caliente y jabón blanco se moja y eso es lo que lo aglutina. Entonces después se envuelve, se amasa, después se golpea para que la fibra... Para que quede así. Claro, para hacer la tela, para que la fibra agarre bien y hacer la tela. Y tiene buena resistencia. Es el fieltro, fue el primer abrigo de la humanidad, es lo más antiguo que hay, es milenario. Y bueno, este está bordado, ves, después, o sea, vos puedes diseñar sobre la tela y hacer todo el trabajo de paño o también está este que es bordado, que lo trabajan con agujas. Hay distintas técnicas de fieltro. Este está hecho el paño y después está hecho sobre el paño de coprín. También hay otro que se llama fieltro en uno, que es cuando combinan la tela, la trabajan con el vellón y quedan una sola pieza. O sea, hay distintas técnicas de fieltro. Estas son solamente dos que tenemos ahora. No me quiero equivocar, pero tengo entendido que pudo confeccionar un libro, formar parte de un libro el año pasado. ¿Cómo fue el trabajo? El de los títulos naturales que trabajamos con el INTA, con Francisco Matenet, todo 2015 y parte de 2016. Y bueno, la verdad que sí, fue un lindo trabajo ese que hicimos. Y bueno, tuvimos la... salió la oportunidad. La realidad, la idea fue de Pablo Peri, que es jefe del área del INTA, con quien trabaja Francisco. La idea de hacer el libro. Y bueno, se trabajó en el libro. Después se logró la edición por la SAF, que es la Secretaría de Agricultura Familiar. Tamara Albarracín hizo la gestión para que se... Mirá, qué lástima no me di cuenta de traerlo, porque es muy lindo. La verdad que es muy lindo. Y bueno, ahora estamos presentando un proyecto para ver si podemos lograr una reedición, porque la primera fue de 500 libros y nos quedan dos o tres solamente de muestra, que no los soltamos ni por casualidad. Y bueno, queremos ver una segunda edición, porque la verdad es que lo piden. Y cuando se hacen los talleres es bueno tenerlos. El libro, esas 500 ediciones que ustedes largaron, ¿se pudo adquirir en algún lado? No, no era para la venta. Se entregaron en bibliotecas. Era distribución gratuita para instituciones, digamos. Claro, fue distribución para instituciones. Y para las artesanas que hacían los talleres de tintes. Y bueno, el año pasado, para el Día del Artesano, que también fue la presentación que hicimos en el Complejo Cultural, ahí también se entregaron y bueno, ya no quedó más. Ahora estamos a la espera a ver si podemos reeditarlo. Ah, qué bueno. Había mucho, anterior a este libro, hay mucho material respecto a este tema. Muchísimo material sobre tintes naturales, hay muchísimo. Nosotros cuando hicimos este trabajo con Francisco, en realidad también, si bien ya veníamos haciendo tintes naturales, pero bueno, yo ni pesaba, ni medía el agua, nada. Ponía en la hoja, se hacía el tinte y se teñía. Lo que hicimos con Francisco fue hacer todo un trabajo como más técnico, más específico, que si vos sabés que pones 300 gramos, no sé, por decirte, de mata verde con 5 litros de agua, lo hervís tanto tiempo, lográs determinado color, usás distintos modificadores que están pesados, o sea, vos podés repetir colores. O sea, es un trabajo como más técnico que hicimos, que es... Antes era a ojo, era a ojo como quien dice, y ahora con el librito es como que está la receta. Claro, tenemos la receta, tal cual. Eso fue lo que, eso es lo que, bueno, nada, todo lo que se volcó después en el libro, también todo un trabajo de fotografía que hizo Francisco, de fotografías propias y que bajó de la web, porque cada especie que se tiñó está la foto de la planta para que cualquier persona pueda distinguirla, los colores que se lograron, cómo se trabajó. Orientado claramente a nuestra región, ¿no? Orientado, no, a todo el mundo, porque la verdad que de todos lados lo han pedido, pero porque vos ese mismo, con el mismo criterio, podés teñir en cualquier lado o con otras especies, pero siempre, claro, teniendo la guía... Pero respetando, digamos, esas proporciones con cualquier otro tipo de plantas y demás se puede realizar. Sí, o de distintas especies también se pueden trabajar, pero bueno, tenés una guía de teñido, también de cuidado del medio ambiente, o sea, nada, es bien completito para no estropear tampoco cuando si vos vas... Es siempre lo general es de recolección, pero si vos vas a cortar una planta que sea las cortes aéreos, o sea, para proteger el medio ambiente, también para no contaminar el agua, y lo que tienen los tintes naturales es que enjuagás muy rápido, o sea, se enjuaga cuando vos enjuagás el tinte, a lo mejor con dos o tres enjuagues ya está, pero si vos usás anilinas, sobre todo las anilinas industriales... Necesitas, no sé, sacamos siete, ocho lavados para que se le vaya... Para que quede asentado y no empiece a destilar esa tintura en el agua y te tiñe todo lo demás. Sí, te tiñe todo, y también hicimos pruebas de resistencia al sol, al calor, para ver qué resultado tienen los tintes, y bueno, la verdad es que nada, salió bueno. Súper completo. Sí. Más que interesante realmente la... Es interesante, y bueno, todo un trabajo de Francisco, que bueno, toda esa parte, viste, yo ponía a las chicas tejían, teñíamos, pero bueno, toda esa parte técnica es de que les ingenieron recursos naturales, y bueno, la tiene clara. Vamos a ir a una nueva pausa, vamos a recordarles que toda la información está en www.elperiodicoustral.com. Tras el corte, seguimos con Marta Goyeneis, directora de Prepa.